25 de febrero de 2019 el municipio cacereño de Torrejón el Rubio se viste de gala para inaugurar el Bird Center centro sur de visitantes del Parque Nacional de Monfragüe Este centro fue inaugurado por el Consejero de Agricultura Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura José Antonio Echavarri Loco Con este nuevo centro, Torrejón el Rubio ofrece una nueva atracción turística para el Parque Nacional de Monfragüe ya que el edificio, cuya cubierta simula la silueta de un pájaro cuenta con 200 metros cuadrados distribuidos en recepción zona de exposiciones y zona de interpretación que ofrece, a través de 6 paneles y 2 audiovisuales información ornitológica del entorno de Monfragüe Este centro, aparte de ofrecer al turista la información sobre la diversidad de aves del entorno enriquece aún más el turismo ornitológico del espacio natural de Monfragüe Gracias por ver el video Gracias por ver el video